bienvenidos hola a todo mundo estamos otra vez aquí queriendo compartir con ustedes algunas herramientas e inspiración con ustedes today i wanted to talk about and invite you to make yourself a priority in your life y hoy me encantaría invitarte compartir contigo cómo hacerte a ti mismo una prioridad en tu vida what is your relationship with you is the most important thing in your life qué tal si tu relación contigo mismo es la relación más importante de tu vida and just think about of how many people are you taking care right now y simplemente piensa de cuán a cuántas personas estás cuidando ahorita en tu vida how many people are you trying to say cuántas personas estás tratando de salvar how many people are you trying to protect a cuántas personas estás tratando de proteger how many people are you trying to make happy how many people would you like to make their life better like for how many people would you like to make their life better cuántas personas te gustaría hacer su vida mejor and perceive how much of your energy are you using every single day to take care of other people including your family friends co-workers y simplemente percibe cuánta energía utilizas al día para cuidar a todas esas personas a tu familia a tus seres queridos a tus compañeros de trabajo a tus amigos ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde está tu gozo? ¿Has incluido a ti, a tu cuerpo en tu vida? Vamos a hacer un ejercicio cortito Percibe la energía de tu cuerpo y tú en este momento Become present with yourself Está presente contigo mismo Y simplemente está presente contigo mismo Medio minuto Con el ejercicio cortito Siente como está palpitando tu corazón. Y percibe tu energía, lo único de ti, tu magia, tu ligereza. Y jala a todo tu ser a esta presencia. Y vamos a desconectarnos de todo y de todos, de todos los que están tratando de proteger, sanar, cuidar, hacer feliz. Desconectemos de toda tu familia y amigos. Vamos a desconectar de todos y todo para lo cual estás usando tu energía en este momento. Y pregúntate. ¿Qué puedo elegir para hacerme a mí y a mi gozo una prioridad el día de hoy? ¿Qué puedo elegir ahora en este momento para cuidarme a mí y a mi cuerpo? ¿Qué puedo elegir ahora en este momento para hacerme feliz? Y todo donde has estado juzgando las elecciones y lo que la gente hace, y todo donde estarías dispuesta simplemente a dejarlo ir, lo quieres destruir, descrear, por favor. ¿Qué tal si pudieras tener permisión y pudieras tener permisión por todos tus amigos y familia y todas esas personas para que puedan elegir lo que puedan elegir lo que ellos quieren en su vida? Percibe la energía de cuántas personas estás tratando de proteger de su fracaso. ¿De cuánto eres consciente de los fracasos de los demás y cuánto eres consciente de que las elecciones que están haciendo no van a crear la vida que a ti te gustaría que tuvieran? ¿Y cuánto de esto te está haciendo feliz o infeliz? ¿Y qué tal si lo más importante en esta vida, y es una de las cosas por las cuales estás aquí, es para tener el máximo gozo posible? Y hoy querías invitarte a que hicieras el gozo, una prioridad en tu vida. ¿Qué tal si te empiezas a cuidar a ti y empiezas a cuidar cuánto gozo puedes tener cada día en tu vida, tú? ¿Y qué puedes elegir tú para tener gozo? ¿Y tener más permisión para lo que los demás están eligiendo? ¿Y solamente ayudales cuando te piden ayuda? ¿Y solamente ayudales si esto te hace más feliz? ¿Y solamente ayudales si esto te da, te trae gozo también? ¿Y lo que yo me di cuenta en mi vida porque estaba constantemente tratando de mejorar la vida de mi familia y mis amigos? ¿Cuándo empecé a hacerme a mí misma y mi gozo una prioridad? ¿Todo el mundo de repente mejoró sin necesitarme a mí? También se convierten más responsables en su vida, sus elecciones y su gozo. Y antes yo decía, yo necesito ayudarles, yo necesito sanarles, yo necesito controlarles para asegurarme que van a estar bien. Entonces, todo donde tú has estado haciendo eso, y todo donde te has olvidado de tu gozo, vamos a destruir y es crearlo todo. Y vamos también a desconectarnos de todo eso que hemos decidido que es un problema. Y vamos a conectar con nuestro ser, con nuestra fuente de gozo, con nuestro cuerpo. Y vamos a incluir eso por lo menos 10%, no, 10% más cada día en nuestra vida. ¿Qué podría cambiar en tu vida si te haces a ti mismo y el gozo de tu vida una prioridad? Yo estoy muy agradecida de que todos estén aquí. Estoy súper agradecida que están todos aquí. Y yo deseo compartir contigo más herramientas que puedas usar. Y simplemente deseo compartir contigo más herramientas que puedas usar. Así que me gustaría estar muy feliz si escribiste como comentario de este video algunos temas que quieras saber más. Así que me encantaría que en los comentarios de este video, por favor pusieras temas de los que te gustaría saber más. O tus preguntas. O tus preguntas. ¿Qué es lo que te gustaría cambiar o crear para que podamos, pueda yo tocar esos temas en los siguientes videos? Gracias a todos. Muchas gracias. Genial. Gracias, gracias a todos. Gracias, Nadia. Gracias. Espero que tu gozo incremente un poquito. Espero que nuestro gozo incremente un poquito. See you soon. Y nos vemos pronto. Bye. ¡Gracias!